Música Amigos de UCSG Televisión, bienvenidos a la Superliga Amateur Ecuador 2019. Les saluda Israel y Kayser Mosquera y como siempre es un gusto poder acompañarlos cada fin de semana llevándoles las mejores incidencias de lo que son estos encuentros importantes donde cada uno de los equipos da lo mejor para conseguir 3 puntos y seguir sumando en la tabla de posiciones. Hoy con el encuentro entre FBP y el cuadro de Valenberg correspondiente a la tercera fecha de esta Superliga Amateur Ecuadoriana 2019. Espero que se encuentren muy bien, un fin de semana sensacional con mucho fútbol. Así que todo indica que hoy será un gran día para ustedes, para nosotros y para el fútbol acá en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Sí señores, se viene FBP versus Valenberg hoy acá en los estudios de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. En los comentarios, el analítico hablando del señor Andrés Chirigo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Israel? Un gusto acompañarte en esta transmisión de la Superliga Amateur Ecuadoriana con dos partidos que tendremos el día de hoy. Ya lo decía Israel, Valenberg estará enfrentando a FBP y en segunda instancia, ¿no? A segunda hora, a dos de la tarde, no se pierde el otro partido entre Alce 12 y Egipto. Son los dos partidos que tendremos el día de hoy para poder comentar Israel. Increíble lo que acabo de escuchar por acá en interno. Le digo algo, está jugando el equipo de ropero. Está jugando el equipo de ropero. Está jugando el equipo de ropero, el cuadro de Leones Negros. Y una jornada Andrés de este día domingo con muchos goles. El cuadro amarillo se llevó una goleada, cinco tantos por uno. Me confirma producción el encuentro que se disputó temprano acá en la Universidad Católica, en la cancha de la Universidad Católica. Cinco por uno con el cuadro de Club Sports, si no me equivoco. Cinco por uno fue el resultado. Así que muchos resultados tan fuertes que se han dado, Andrés. Sí, el equipo de los venezolanos también, ¿no? Ah, la Binotinto jugó. La Binotinto jugó también. A primera hora perdió su partido. Perdió el partido de la Binotinto con el equipo de Mariano Mina, de Franklin Corozo. Con este equipo terminó perdiendo. City Boys, si no me equivoco. Me parece que City Boys, ¿no? City Boys, City Boys. La Binotinto, entonces, no le fue bien el día de hoy. City Boys. Esto entre varios partidos que se han disputado a partir de las 8 de la mañana hasta ahora. Bueno, y ahora que toca el de la 1 de la tarde y transmisión por parte de UCSG Televisión, Canal 42 UHF. Lo puede ver también por Facebook Live. También lo puede hacer. En el streaming. Y en el streaming, así que no se puede perder los partidos de la Superliga amateur ecuatoriana, Israel. A ver, me informan que Daule le está ganando 5 a 0 al cuadro de Leones Negros. Daule juega bien. Al equipo de Ropero. Daule Sport. Sí, Daule Sport juega bien. A Daule Sport, así que, wow. Daule, resultado sorprendente. Ropero de seguro debe estar triste. Ropero debe estar triste porque es increíble. Ya, vamos, a lo largo de estos meses van a estar conociendo quién es Ropero. Jugador de una contextura increíble. Pero corre, corre de una forma... Sí, a pesar de la contextura, es verdad. Tiene sus arranques en cuanto a velocidad. Bueno, y vaya a cuerpear, vaya a tumbar Lopo a Ropero, ¿no? No, terrible. Terrible. Pero bueno, señores, disfruten porque lo que se va a venir será más que bueno. Será el cuadro de FBP frente a Wallenberg. Así que recuerden que hoy estaremos con el compromiso, primer partido. Mientras que luego de eso, sí, tendremos el partido de Egipto. Frente a Alce 12. Frente a Alce 12. Nos informan que en cualquier momento vamos con nuestra compañera Doménica Rodríguez. En cualquier instante... Sí, porque habrá que confirmar alineaciones, ¿no? Hay que confirmar a Dome, que está en parte baja también. Y hay que confirmar con ella las alineaciones. No siempre hay cambios a última hora que, bueno, nos terminan complicando a la hora de... A ti narrar, a mí comentar, porque los cambios suelen ser última hora, ¿no? Esperemos que no haya, al menos muchos, el día de hoy. Y según las alineaciones que nosotros tenemos y que Dome las estará confirmando. Sí, perfecto. Ya vamos a estar comentando un poco más de lo que ha sido el desarrollo de este campeonato. ¿Dican algo que tenemos? Vamos con... Hoy también estuvo en la cancha principal ex jugadores como Escobar. Así, Pajarito Escobar. Pajarito Escobar. También estuvo Pepín Gavica. Gavica estuvo jugando hace alrededor de dos horas. Estuvo jugando Pepín Gavica. Lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Bueno, entendemos. El fútbol que se hace es increíble. Ahora sí, hacemos el contacto necesario con nuestra compañera Doménica Rodríguez. ¿Cómo te va, Doménica? Buenas tardes. ¿Cómo están, compañeros? Buenas tardes. Ya nos encontramos en la cancha principal de la Universidad Católica donde se está realizando la Superliga Amateur. Previo al encuentro del equipo FBP versus Wallenberg. Bueno, perfecto, Doménica. Continuamos con las alineaciones para el equipo FBP. La portería a cargo de José Hernández con el número uno. Carlos Gim con el número quince. Juan Orellana con el número veintitrés. Patricio Dea con el número dieciocho. Alexis Aldaz con el número seis. Alberto Riera con el número cinco. Jesús Jiménez con el número veinte. Roberto Soto con el número ocho. Walter Hungría con el número catorce. Cristian Aldaz con el número diez. Y Alfonso Orellana con el número veinticinco. Para Wallenberg, el arquero Eddie Albazarrín con el número uno. Carlos Andrade con el número veintinueve. Carlos Chemé con el número trece. Cristian con el número tres. Javier García con el número dieciocho. Guillermo Torres con el número cinco. David Sabando con el número dieciséis. Benjamín Vanguera con el número once. Leo Suárez con el número veinte. Oscar León con el número cinco. Y Mauricio Hurtado con el número quince. Listo, perfecto. Muchísimas gracias, Dominica. Ahí están las alineaciones con tanto ya confirmadas, tanto de FBP como el cuadro de Wallenberg, señor Chiriboga. Hay que hacer ciertos ajustes. Bueno, porque en primera instancia tenemos una alineación y han hecho algunos cambios los equipos. Muchos, diría yo. Muchos, ¿verdad? Bueno, se viene FBP frente al cuadro de Wallenberg. Si la tenemos oído, Dominica, me confirman para hacer una pregunta de qué color van los equipos. Wallenberg, ¿con qué casaca va? Y también, ¿con qué casaca va el cuadro de FBP? Dominica, el color de la vestimenta de los equipos, ¿qué color será Wallenberg y qué color será FBP? Sí, está escuchando todo, Dominica, ¿verdad? Sí, es que sí. Wallenberg va con el equipo de la camiseta azul, pantaloneta blanca y FBP con la pantaloneta negra y camiseta amarilla con negro, con rayas negras. Ok, listo. Gracias, Dominica. Por cierto, mencionarles y decirles que hoy está guapísima, ¿eh? Está sensacional. Bueno, señores, FBP frente al cuadro de Wallenberg. ¿Tienes ya, por favor, porque quiero tener mis apuntes yo. Sí, sí, tranquilo, tranquilo que ya estamos con las alineaciones, ¿ah? Ya estamos haciendo los cambios respectivos para este partido. Vamos a estar vendiendo plumas fuera del canal hoy, ¿eh? Señores, porque se viene Wallenberg frente a FBP y saludar a toda la gente. Ahí está, entonces. Les recuerdo, ¿sabes qué color va a estar FBP? Señores, en 3, 2, 1, esto. Arranca en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Ya juegan Wallenberg frente al cuadro de FBP. FBP que lo vemos de vestimenta azul. Y el cuadro, a ver, Wallenberg está de color azul al revés. Wallenberg está, Wallenberg es azul. Wallenberg es azul y FBP es el cuadro amarillo. Perfecto, señores, todo listo. Así que recordemos las alineaciones del señor Chiriboga. Pero antes, llegada por parte del cuadro de Wallenberg, era el jugador Núñez, quien llegaba antes. Hay un tiro de esquina, atención, primeros instantes de El Compromiso. Ya vamos a ir dando los nombres de cada uno de los jugadores en esta jornada futbolera en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Levantará el centro este es Chemi. La intersección con Roberto Soto. Sale muy bien el cuadro de FBP. Ahora es Carlos Guín. Patricio Guía nuevamente. El momento es para FBP. Ahora con Cristian Aldaz. Se equivoca en la entrega. Voy con el comentario del señor Chiriboga. Bueno, Cristian Aldaz está jugando como segundo delantero. Intentó en esta ocasión por derecha. Sin embargo, no fue fructífera la jugada. No terminó bien. No terminó bien. Terminó con error y con acierto de Chemi y Torres, que son los centrales que tiene el equipo de Wallenberg. García, Torres, Chemi y Andrade. Línea de cuatro para el cuadro de Wallenberg, señor Chiriboga, ¿verdad? Línea de cuatro, sí, señor. Ok, perfecto. La maneja el cuadro de Wallenberg. Este es Torres. Sector. Trecho de la cancha. Ahora con León. Guillermo Torres. La despeja fuerte. Al campo contrario. Atención. Quix, el cuadro de FBP. Y la contra. Si era aquí, le pica el arco. Primera intención. Primera llegada por parte del cuadro de FBP. Se molestan las defensas del cuadro de Wallenberg. Era el jugador Orellana, si no me equivoco, por parte del FBP. Bueno, ahí estaba entonces segunda arremetida. Era el número 10, Cristian Aldaz. El pase era de Orellana. Son los dos delanteros. Se comprenden. Se entienden entre ellos. Sesión de izquierda hacia derecha. Y el número 10, ahí está. Cristian Aldaz remataba cruzado. Y únicamente el portero Albarracín hacía de la vista para ver ese balón que salía por su costado derecho. Bien, perfecto. A ver, ¿qué detalle me indica producción? Es un jugador que tiene una gorra. Tiene una gorra un jugador. Si ese detalle lo tiene Dominica, que está en cancha. Es una especie de pañuelón, parece. Sí, me parece, me parece. Pero es un detalle menor en este encuentro. Compañeros. Dominica, te escuchamos. Adelante. 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 El jugador de FBP, Alfonso Orellana, con el número 25, está jugando para aclarar con una especie como de un sombrerito para poder tener mayor facilidad, me imagino, para el cabello. Segura es Orellana Dome. Me parece que era el DAS, el número 10. Confírmanos, por favor, para tenerlo presente. Bueno, ya estaremos confirmando entonces. Vale, Berkinex Ciro, ahora ex Riera, por parte del cuadro de FBP. Alexis Aldaz, Orellana nuevamente. Ya son cuatro minutos. Kaiser. Sí, te escuchamos, Dominica. Así es, confirmando que el número 10, Christian Aldaz, es el que está jugando con ese accesorio en el campo de juego. Listo, gracias. Hay falta, que dice el referee, que continúe en las selecciones. Ahora con Wallenberg, este es León, un disparo de larga distancia, sin mayor precisión. Permítanme un segundo nada más. Es increíble lo que estamos viviendo nosotros. Bueno, ahí estaba entonces León con el remate de pierna zurda. Se va muy por encima del palo del travesaño, que custodia el portero de FBP, Hernández. Sí, señor, ahora sale jugando el cuadro de FBP, Patricio Dea, juega con el más cercano. Este se equivoca en la entrega, recuperación por parte del cuadro de Wallenberg. Era buena la intención por parte de Suárez, se equivocaba. 5 con 10 de la primera parte, esto es UCSG Televisión, señores. Saludar a todos los que están en sintonía, pelota en profundidad. Esta intención es buena. Antes, en línea, dice que Eye of Side era del jugador... Aldaz. Aldaz, sí, ¿no? Era Aldaz, ¿no? Resaltar la labor que cumplió Juan Dorellana, que en la salida se equivocaba. Sin embargo, fue y recuperó esa pelota. Pudo haber significado peligro para su arco. Sin embargo, él mismo recuperó, salió jugando. Luego de eso, ese pase, y quien estaba en posición adelantada era Christian Aldaz. Antes, nuevamente, había un Ox6 por parte del cuadro de Wallenberg. Era el jugador Suárez, que vemos en pantalla. 6 minutos de la primera parte, esto es UCSG Televisión. No se pierdan el siguiente partido, señores. Sigan en sintonía, porque se vendrá Egipto frente al cuadro del señor Basante. Alce 12. Tiro libre a favor del cuadro de FBP. Será con Jiménez. Levanta la pelota. ¿Para qué? No hay mayor destino a Dario. La maneja bien el cuadro de Wallenberg. Sale de su portería al Barracín. Prefiere jugarlo con García. El de Barba, que le queda muy bien, por cierto. Torres. León. Vamos a ver cómo le va. Compórtese. Núñez. Recupera bien FBP. Consoto. Lo pone a correr al DAS. Antes de ser el discípulo, el portero. ¡Cuidado! Cuidado con la barracina. Un error que le pudo haber costado un gol. Le quedaba servida la pelota orellana. Vamos a tener la repetición de aquella jugada, por favor. Mucho cuidado con el barracina. Que se acaba de complicar. Sale el cuadro de Wallenberg. Ya pasó la mitad del mundo. La bombona central. Este es León. Juega corto con Torres. Núñez. Núñez. Se juega en territorio de FBP. Vemos la acción, Andrés. Ahí vemos la repetición. Era prácticamente un pase largo. Por arriba, el arquero, en su desesperación de querer despejar la pelota, pudo haberse la servido orellana. Bien, señores. Hay saque lateral para el cuadro FBP. Ahí está el portero, ¿no? Tiene cara de que yo no fui. ¿Cómo que yo no fui? Son 7 con 45. Torres. León. Sobre la marca está Jiménez. La proyección con Soto. Sector izquierdo. Tiene que dar pase hacia atrás. Dan vuelta a la pelota. El cuadro de Wallenberg. Que está de azul. Ahora es con Andrade. Que pone a correr. Muy bien. Levanta en el centro. Vamos a ver. Andrade. El pase efectivo. Hacia atrás el compañero. No recepta bien. Era León. Buena la llegada. Buena la corrida por parte del jugador Andrade. Instantes para el cuadro de Wallenberg. Muy bien. Pasando de defensa ataque. Ganando la línea por velocidad. Superando su marca. Sin embargo, a la hora del centro faltó precisión. Levanta el centro. ¡Vamos! No sé si fue un remate al arco. Pero era una llegada clara a favor del cuadro de Wallenberg. Infracción le cometen al jugador Orellana. Orellana. Que tiene el número de Orellana. ¿Qué número tiene? 25. Perfecto. Sale ahora el jugador Riera. Este es el 5. Sobre la marca está León. El centro. El portero que sale. Muy mal. Antes se determina el peligro. Y el jugador de Wallenberg va al ataque. Ahora con Torres. Suárez que la pide por el centro. Tiene que dar el pase hacia atrás nuevamente porque los compañeros más cercanos no están. Cambio. Ahora este García. Vamos a ver si levantará el centro. Esperando está el portero. De FBP. Nada que hacer para Suárez. Ya son 9 con 35. Ese es el segundo centro que levanta Wallenberg. Y los dos han sido desde el costado derecho de la banda derecha. Sin embargo no han tenido un receptor. Sale jugando a León. El de la pancita. Núñez que la pide. Y la marca está Soto. Pelota en el aire. La pelean Jiménez con Núñez. Parece que ven falta. Que dicen hábitos que siguen jugando muchachos. En territorio de FBP. Hasta el momento no hay un disparo. Peligroso. En cada portería. Torres. Chemi. Sube la marca y ahí está. Toca y toca la pelota del cuadro de FBP. Uy, nos dejó pasar. Sí, pero es riesgoso lo que hace Dea. Saliendo desde el fondo del campo. Al das. La pelota larga. Ahí vamos. Estamos viendo la repetición. Ahí está la velocidad. De Vanguera me parece que es quien centra, ¿no? Andrade, perdón. Es Andrade. ¿Sí era Andrade? Sí, señor. Andrade. La pelota que está en las manos del portero. ¿Qué pasó acá? Hay un hombre caído. ¿De quién se trata, Doménica? Parte baja, si nos puedes ayudar. Hombre caído en el cuadro de FBP. Doménica, te escuchamos. En el campo de juego está caído el jugador Cristian Aldaz con el número 10 debido a un choque que hubo con el otro jugador del equipo, Wallenberg. Gracias, Doménica. 11 con 34. Saludamos a todos los que están en sintonía de UCSG Televisión con esta Superliga Amateur Ecuador 2019. Torres, baja la pelota. Vamos a ver cómo le va. Señor Chiruga, ¿qué tal su fin de semana? ¿Todo bien con la Superliga? Sí, sí, todo bien. Superliga full todo el día, ayer y hoy también Israel. Perfecto. Andamos cortando eso hoy. ¿Estamos peleados? No, no, no. Bueno. No, sino que no hay mayores emociones todavía, ¿no? Esperemos verla en el transcurso del partido. Núñez, ahora es Jesús Jiménez. ¡Jesús! ¡Soto! ¡Aldaz! No tiene con quién jugar. Orellana, ¿qué la pide? El territorio de Valenberg. Vanguera, tiene que bajar unos cuantos metros para generar fútbol. 12 con 34. Esto es UCSG Televisión. Antes estaba Orellana, al cabezazo. Recupera a la gente de Valenberg. Este es Jim. Corte, corte, corte del otro lado. Sí, señor. Leche izquierda, izquierda a la derecha, señor Chereboga. ¡Aldaz! Cerca la pide el jugador Hungría. Que lo ha mencionado, muy poco, ¿eh? Muy, pero muy poco. ¿Y este quién es? Este es Suárez. Corta con Andrade. Bueno, nuevamente Andrade, ¿no? Mandándose al ataque. Vamos a ver si levantará el centro. Se equivoca. El defensa del cuadro de FBP. Estoy hablando de DEA. Pero apaga el incendio Jesús Jiménez. Tiene que llegar Jesús para apagar todo eso. Andrade es un lateral con mucha salida. Le gusta proyectarse mucho al ataque. En esta ocasión veíamos como nuevamente subía. Iba con todo. Sin embargo, el pase no llegó a sus pies. Tiene toda la intención de ir siempre al ataque, ¿no? Seguramente está dentro de las indicaciones de su director técnico. Correcto. Al ataque está el cuadro de Wallenberg. Con Suárez. Sobre la marca está Aldaz nuevamente. Hurtado. En el centro está León. García. León. León. Toca y toca el cuadro de Wallenberg. Levantará el centro. Chime. Vamos a ver. Este es buena. Prefiere. Retocer. Muchachos, si vamos a estar así. Tocando y tocando la pelota sin emociones este primer tiempo, Andrés. Bueno, pero hay que tener paciencia también. Si hay algo que deben tener los equipos, cuando el adversario está cerrado, hay que tener paciencia. Hay que tocar. Hay que rotar la pelota, seguramente. Son movimientos que seguramente ellos entrenan en Israel. Ellos trabajan un poco también. No tendrán todo el tiempo durante la semana, pero cuando juegan seguramente tratan de trabajar este tipo de cosas. Veamos cómo acá está el... Ahí está el gorrito. Me parecen esos gorros de notación. Parecido, sí. Parecido, ¿no? Bueno, ahí está. Detalle no menor. Palabra no menor. Pero vamos ahora rápido. Tengo abre. Vamos al encebollido cuarto de Libra. El mejor encebollido de Guayaquil. Disfruta de nuestro variado menú. Ceviches, apanados, bollos, especialidades de marisco. Tenemos todo, sí, señor. Visita donde todos nuestros locales. Alborada, Alborcentro, Diagonal. Afebeca. Atención, las 24 horas. Guayacán, en Saberín, Exidro, Llora. Del lado de la gasolinera Terpel. Y la tensión llegada por parte del cuadro de Wallenberg. Antes, el portero Hernández. Con la número 5, señor Chiriboga. Se acercaba al arco de FBP Wallenberg con ese pase filtrado. Ese pase entre líneas. Un poquito largo, ¿no? Le faltaron alrededor de 30 centímetros, diría yo. Sin precisión. Pero 30 centímetros que le pudieron haber alcanzado de piernas Israel para alcanzar esa pelota. Usted precisa, ¿no? ¿Usted le encanta? No, sin precisión, calculando. Ah, ok. ¿Y qué cómo calcula eso? Bueno, si conoces un terreno de juego, una cancha. Y si sabes lo que es un metro, yo creo que puedes calcular bien 30, 40 centímetros. Bueno, ahí está. Estamos hablando con el ingeniero en los comentarios. Estamos con el señor Chiriboga. Gracias. Guayacán, Examení, Exidro, Llora. Del lado de la gasolinera Terpel. Encontramos al incibido cuarto de Libra. Escribible. No había a quién buscar porque Suárez estaba más o menos por el sector de la semiluna. Así que un centro prácticamente que fue al otro lateral. Guillermo Torres prefiere jugarla con Andrade, que para mí hasta el momento es uno de los jugadores más destacados. Sí, es uno de los más destacados, Andrade. No tengas dudas. Chiriboga. No tiene con quién jugar. Ahora es con Torres. Hay dos Torres en cancha por parte del poder de Wallenberg. Levanta el centro de Andrade. El portero no sale. Bueno el centro. Muy bueno el centro por parte de Andrade. Y era Suárez quien intentaba ese cabezazo. Sin embargo, me parece que tuvo cierto temor a chocar. El centro fue perfecto de Andrade, ¿no? Es el tercero en este partido. Tercer centro por derecha. Es la banda más peligrosa que tiene este equipo de Wallenberg. Ahí está el centro. Le da un poquito de temor a Suárez y Vanguera que entraron en el segundo palo. Confiado de que su compañero en delantera, Suárez, pueda meter esa pelota. Únicamente tenía que ir con todo a cabecearla. Perfecto. Ahí estaban ya son 17 con 52. Saludamos a nuestro gran amigo Andrés Silva. Que estén sin tener un fuerte abrazo, querido Andrés. Suárez. Cuidado que eso no es suyo. Hurtado. Pase largo en profundidad. Te entra en líneas. Se equivoca. La gente de Wallenberg. Ahora es FBP. Con Orellana. Sobre la marca está muy bien. Muy bien García. Ganando el esférico. Desde tu propio campo. Mauricio León. Pide nuevamente. Este es Núñez. Lo pone a correr a Suárez. Le pega el arco. No pasa absolutamente nada. 18 con 40. Nuevamente Suárez. Intenta ser el protagonista. Quien finaliza la jugada. Para eso está en esa posición. Como hombre en punta. Sin embargo. Se le va por arriba. Muy bien en el control. Muy bien en la velocidad. Sin embargo en la ejecución. A la hora de definir. Pasa muy por arriba. Por sobre el travesaño. Del arco que defiende Hernández. Sí señor. Ahora nuevamente Núñez. Disparo a larga distancia. Pero sin mayor. Tino. Sin mayor precisión. El número 15. Por parte del cuadro de Valenberg. Hurtado era. Hurtado. Perfecto. 19 con 22. Este es UCSG Televisión. Transmitiendo la Superliga Amateur Ecuador 2019. Esperando que se encuentren muy bien. Buen provecho. Ya almorzó el señor Chiriboda. No todavía no ha almorzado. ¿Qué me recomienda? Yo le recomiendo cuarto de Lidera. Pero hoy le recomiendo comer. Yo le recomiendo una cazuela. Pero antes. FBP va al ataque. Atención. Muy bien. El cierre por parte del central. Torres con Cheme. Que se entendían. Momentos para FBP. Pero sin mayor. Sin mayor. Logro. Sin mayor profundidad. Las redes sociales. Síganos. Instagram. Facebook. Twitter. Todo. Un CSG Televisión. Una de las pocas acciones de peligro que puede generar FBP. Perdón Andrés. Atención que esté buena por parte del cuadro de Valenberg. ¡Gol! 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 ¡Banquera! ¡Gol! ¡De Valenberg! ¡Gol! 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 20 con 40, señor Chiliboga Una pelota que tenía Christian Aldaz Que pudo haber puesto porque esa era su intención Claramente se vio el pase filtrado Para Orellana, sin embargo Se demoró un segundo de más Bueno, de contra Contragolpea el equipo De Valenberg y por medio de Evanguera Que define perfectamente Sobre el primer palo del portero Hernández Manda a guardar ese balón Y el primero Ya lo vimos en el partido Y es para Valenberg 1 por 0 por ahora el partido Bueno, y ya por finalizar La primera parte, Andrés Qué bueno es irse al descanso Ganando FBP responde Ahora con Orellana Se equivoca Se equivoca Habrá que ver cuántas de estas Puede tener FBP Cuántas acciones de gol puede generar durante el partido León Guillermo Torres Hurtado Este es García Juega corto Se juega en territorio de Valenberg Bienvenidos Gracias a todos Buenas tardes Buen provecho Valenberg tiene 1 FBP tiene 0 Cambio Con Andrade Andrade Sector izquierdo Estamos en pantalla Suárez Suárez y la jugada La termina Vanguera Para convertir este gran gol A favor de Valenberg Tiro libre Creo que con esta terminamos ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al 11? Bien A Vanguera Este es el 10 ¿Verdad? Este es el DAS Levantará el centro Atinto Orellana Orellana Lo mismo Hungría Soto también lo veo ahí La meterá a la olla Vamos a ver El cabezazo Llega el portero Nuevamente ¡No! ¡No puede ser! Orellana lo que se pierde Es increíble Señores Y termina 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 La primera parte En la cancha De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Valenberg Uno FBP Cero Vemos la última acción Andrés Vamos a ver la repetición Acá Tres jugadores Solamente Tres jugadores Contra uno De Valenberg Bueno Caer en desesperación Fue el peor error Que pudieron cometer FBP Porque tuvo la del empate Tuvo la del empate Sin embargo En esta ocasión Se va por sobre La malla lateral Mira Tres jugadores De FBP Increíble La acción Que desperdician En esta ocasión El equipo de FBP Pudo haber terminado Estos primeros 23 minutos Con un marcador De 1-1 Sin embargo Uno por cero Es el marcador real Con gol de vanguera Para Valenberg Bueno señores Vamos a la primera pausa En esta gran transmisión deportiva Valenberg Uno FBP El gol Luis Zobanguera Transmisión en vivo De UCSG Televisión La Superliga Amateur Ecuador 2019 Es un placer Buenas tardes Buen provecho Pausa Y volvemos Con mucho más Perfecto señores Volvemos con mucho más Esto es UCSG Televisión Y aprovechamos Para contarles Decirles que Valenberg Está ganando 1 por 0 A FBP Con gol de vanguera Ustedes señores Ahí vemos el equipo Que está adelante Del marcador Ya se vienen los equipos Nuevamente a la cancha Va a haber un cambio De seguro En el cuadro de Bueno De dos equipos Seguro el número 50 Y se viene el número 2 Informa si estamos en cualquier momento En cuanto a América Para hacer El respectivo Proceso de intercambio De información En este momento En la cancha De la Universidad Católica Santiago de Huequil Juegan Valenberg Frente a FBP ¿Y sabe qué partido Se viene de fondo Señor Chiriboga? ¿Qué partido Se viene de fondo? Cuénteme Se viene de Egipto Frente al cuadro Del señor Basante Alce 12 Ah es de Sergio Ese es el equipo de Sergio Bueno vamos con Dominica Parte baja Los cambios que se vienen Mi querida Dome Vamos Chalo Vamos a meterle Vamos a meterle Se realizan los primeros cambios Del partido Para ambos equipos Para el equipo FBP Sale el jugador Alexis Aldaz Con el número 6 Ingresa Juan Diego Vázquez Con el número 2 Para Valenberg Sale el jugador Carlos Andrade Con el número 29 Ingresa Gonzalo Torres Con el número 50 Ok Listo Gracias Domenica ¿Ya lo tienen los cambios Señor Chiriboga? Sí señor Ya están los cambios Bien Perfecto Salió Aldaz Ingresa Vázquez Con el número 2 Y en el cuadro de Valenberg Sale el jugador Andrade Ingresó Torres Con el 50 Otro Torres Bien señores Atención Atención 5 4 ¿Todavía no los muchachos? No Increíble Nos demoramos 20 segundos Para contar el partido Bueno señores ¡Se viene! ¿Sabes lo que se viene? Ahora sí se viene El partido Segunda parte Segundo episodio Esto Arranca en la cancha Sí señor Todo listo Valenberg Frente a FBB 1 por 0 Ganando el cuadro azul En primeros instantes La maneja Torres Pelota en profundidad Atención a la vanguera Antes en el anticipo Estaba El jugador Soto Primer instante Llegada del cuadro De Valenberg Hay tiro De esquina Señores Atención Ya hemos visto varios partidos En los que apenas inicia El segundo tiempo Se han dado goles En dos de ellos Acá una jugada importante Sin embargo Termina en córner Y acá otro córner más Yo creo que Andrés Sé que Destacar algo En este momento Es nuestra transmisión Y el esfuerzo De cada uno de los jugadores Al centro Antes El portero De FBB Se hace presente Hernández Sale jugando Ahora Torres Alba Racine Recupera muy bien El cuadro Azul Atención Que este es muy buena Vanguera El pase No llega La intersección Por parte de Dea Era muy buena Orellana El cuadro De FBB Instantes Donde se tienen que defender De forma ordenada Soto Sobre la marca Está Alba Racine Nuevamente Riera Comenta infracción Que dice el árbitro Si señor Dígame Bien señores Sale el cuadro De FBB Con Dea Orellana No muchachos Así no ¿Verdad? Así no Dos minutos De la parte complementaria ¿Hasta cuántos cambios Se pueden hacer Andrés? Seis cambios Perfecto Ahí está entonces ¿Qué te parece el torneo Andrés? Torneo interesante Hay equipos De nivel alto Hay equipos De nivel medio También Así que Es un torneo Que se vuelve competitivo A medida que transcurren Las fechas Israel Perfecto El comentario del señor Andrés Chiriboga Por cierto ¿Sabe que no debe perderse Todos los días La noche? De la noche Frecuencia deportiva ¿No? Gracias Deja muy bien Vasquez Este recién ingresó Y pega la carrera Antes Hay saque lateral A favor del cuadro Rayado Rayado Este es Aldaz Prefiere que un compañero Saque Lo va a hacer efectivo Gim Si no me equivoco De acerca Juega corto Pelota en el piso Levanta la cabeza Hungría Quiménez La pone a correr Vamos a ver Si levanta El centro Se complica El portero Atención Malenberg Tiene que sacar Esa pelota Porque fue buena La llegada Por parte del cuadro De F.B. Andrés Cuidado con el Barracín Que ya tuvo Un error Que no le costó caro En el primer tiempo En esta ocasión Salía Pero cortaba medias El centro Que venía Por parte de Riera Sale ahora Este es Guillermo Torres Ahora es Suárez Juega corto Con Hurtado Ahora con León Núñez Que la pide La entrega En el centro Nuevamente León Le montará El centro Sobre la marca Está El jugador Soto No pasa Absolutamente Nada Muy tibio Muy tibio Hasta el momento Señores Cuatro Con veintinueve En la segunda parte De este Encuentro La maneja Vázquez En el medio Jiménez Se equivoca Mala la entrega Era Núñez En el anticipo Se va a venir Otra variante Saludamos A nuestro Ingeniero En sonido El señor Gary Barrera Fuerte abrazo Valenberg Tiene uno FP Tiene cero Y también El contragolpe Es bueno Le comentó En falta Si señor El colegiado Del encuentro Dice que hay falta Y era sobre El jugador Aldas Saludamos A nuestro Gran amigo El pastor El pastor Barrera Gary Barrera El sonidista Ayer comió Mucho encebollado Cuarto de libra Gary Barrera Hoy no Hoy no Saludos para Tres almuerzos Hoy ya no Increíble Hay cambio 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 Antes del tiro libre Suárez Atención 5 con 52 Vamos a ver Cómo le va Segundo cambio Para Valenberg Sale el jugador Benjamín Vanguera Con el número 11 Ingresa Wellington Suárez Con el número 6 Gracias Dome Tan hermoso Como siempre Atenta la información Ingresó Suárez Cosqueó el número Señor Chiriboga 6 El 6 El autor Del gol A mi me sorprende Le digo Me sorprende Esta variante Por parte de Valenberg A mi ya no me sorprende Nada Vanguera había Marcado el gol Había tenido Un par de corridas Importantes Por el sector izquierdo Pero bueno El entrenador Decide sacarlo Ingresar a Suárez Ahí está Entonces Veamos El replay Atención La gente De FB Pega el ataque Orellana Le comenten Falta Que dice el árbitro Que si señor Si es falta En defensa Estoy de acuerdo Si señor Si señor Estoy de acuerdo En velocidad Me parece Que iban parejos Lo que pasa En velocidad Iban parejos Che me vio Semejante tanque Como Orellana Quiso evitar el choque Se barre Y marca la falta Dominica Te escuchamos Kayser Te escuchamos Dominica Amarilla para el jugador De Valenberg Carlos Cheme Con el número 3 Cheme Perfecto Gracias Querida Dome El partido Se está volviendo Un poco Freccionado Si Anótenle la amarilla A Cheme Es una posición Comprometida Tanto la de volante De contención Como la de Defensor central El es el defensor Central derecho Acompañando a Donoso Que tiene el día De hoy Valenberg Así que Ya está pintado De amarillo Perfecto Pero que tipo De Kayser Es este Tercer cambio Para Valenberg Sale El jugador David Sabando Con el número 16 Ingresa Carlos Núñez Con el número 10 Bien Perfecto Gracias Dome Sale Núñez Increíble ¿No? Es increíble 8 con 30 Tik Tok Tik Tok Tik Tok El reloj no para Tik Tok Tik Tok Tik Tok El reloj no para Jiménez Cometiaba falta Hoy me pregunté Andrés Y lo quiero compartir Con usted Usted para ir a la escuela ¿A qué hora se levantaba? A las 6 de la mañana 6 de la mañana Perfecto Hay amarilla Hay amarilla Parte vaca Doménica Te escuchamos Así es Amarilla para el jugador FBP Jesús Jiménez Con el número 20 Bien Jiménez Pintado de amarillo García Antes ¿Qué pasó acá? ¿Saca el lateral? Bueno Yo le digo Usted se levantaba a las 6 ¿Verdad? Este García Si es bueno Yo me levantaba A las 7 de la mañana Interesante ¿No? ¿Alguna analogía Con esto? Señores Atención Este es Valenberg No, no, no Así no Muchachos Quiso hacer una finta ¿Queremos hacer La bicicleta Ronaldinho? No No se puede De acá falta Falta sobre el jugador Cambio en FBP Sale el jugador Cristian Aldaz Con el número 10 Ingresa Mauricio Briones Con el número 9 Ahí está entonces Briones Ingresa Con el número 9 Perfecto Con el número 9 Van por el todo Andrés Para poder Lograr el empate Bueno Pero el cambio No deja de ser Posición por posición Es decir Posicional Entonces No es que está arriesgando Tampoco FBP Bueno Ahí está señores Antes hay un saque lateral A favor del cuadro FBP Saludan a toda la gente A todos los chicos provincianos Que se levantan muy temprano Pase corto De Jiménez Vázquez Es ahora En el medio campo En el pase a profundidad Pero no logra su objetivo Patricio Dea Orellana Jiménez 11 con 15 Pasque nuevamente Atención Falta Sí Parece que está en un bache El partido Andrés Sí Falta sobre Orellana Buscan un poco por arriba ¿No? Al delantero que tiene FBP Tras no poder hacerlo Con pelota Ras de césped Intentan con el pelotazo Largo Como es grande El delantero que tiene El equipo amarillo El equipo rayado Tratan de buscar él Para que sea un buen pivoto Correcto Tiro libre 12 minutos De la parte complementaria Levantará el cuadro De FBP Liera Para quien Llegará Su compañero Briones Al despeje Muy bien Suárez Antes Antes se pierde Cuidado Se me cae Por esa parte Es complicada Muchas piedras Muchas piedras Se pelea la pelota En territorio De Valenberg Ahora Este es Briones Antes El portero Albaracín Bueno De esa manera Es muy complicado ¿No? Llegar con pelotazo Hay que tener un jugador Que pueda pivotear muy bien Y hay que tener un receptor Que sea técnico Para dominar la pelota Muy complicado De esa manera León Hurtado ¿Qué le pide? Núñez Guillermo Torres Donoso Este se equivoca Recupera A Jesús Jiménez Lo pone A correr A Orellana Antes Muy bien Donoso García Que se molesta Con él Pero bueno Valenberg Tiene uno FDP Tiene cero Orellana Ay Se equivoca Al comentario Señor Chiriboga Bueno Ahí estaba la jugada No hay mayormente peligro ¿No? Dos equipos Pasivos Cuando se sostienen La pelota No tienen La eficacia necesaria En el pase No son efectivos Seguramente El porcentaje Sería bajísimo Si lo medimos Mira Se recupera la pelota Fácilmente Y a la hora de la sesión El toque es lateralizado No se puede jugar Para adelante No hay un pase Entre líneas Que marque la diferencia O que deje a su compañero Que deje al delantero Habilitado En este partido 14 con 23 Y me da hambre Me da mucha hambre A esta hora ¿Sabes por qué? Cuénteme Porque hay que comer Encebollado Cuarto de Libra El mejor encebollado De Guayaquil Disfruta de nuestro Vareado menú Que incluye Ceviches Apanados Bollo ¿Le gusta el bollo? Por supuesto que sí ¿Bollo de qué? De pescado y camarón Eso Especialidades en marisco Lo encuentra En encebollado Cuarto de Libra Alborada Albo Centro Cinco Diagonal Afiveca Atención Las 24 horas ¿Qué pasó? Acá ya estaremos ahí Guayaquanes Avenida Exidro Llora Del lado de la gasolinera Terpel Y en Azorquillas En Avenida Francisco Amarilla Para el jugador Cristian Donoso Con el número 13 Listo Gracias Domi Y en Azorquillas En Avenida Francisco Rellana Diagonal Redondeli Frente al UPC Del Parque Haga sus pedidos A domicilio Al 0987 51 77 ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ey! ¡Comeren! Encebollado Cuarto de Libra ¡Qué rico está! ¡Qué rico está! ¿Sabe lo que me encantaría En este momento? Me encantaría Me fascinaría Es un gol En este momento Me gustaría un gol ¿A usted? Está complicado Le digo Por el trámite del partido Van 15 minutos Vale No hay Mayor jugada de peligro Lo veo muy complicado Muy complicado 15 Ya 16 minutos Núñez El saque lateral Ahora con León Sobre la marca Está Soto Jesús Jiménez Nuevamente Fuerte a la falta Que dice el árbitro Sigan jugando Muchachos FBP Que quiere llegar Al empate No da por perdido Este encuentro Todavía Cheme Que se confunde La revienta No quiere saber Absolutamente nada Vázquez Hay un hombre Adolorido Ay, ay, ay Le duele Le duele mucho Este es Kim Jesús Jiménez Se equivoca Recupera el cuadro De Valenberg Núñez Guillermo Torres Ahora levanta la cabeza León Suárez Que la pide Este Suárez Ingresó No Hay un Suárez Suárez Lo pone A correr A García Vamos a ver Si este García Levante el centro Efectivo Solo frente al arco Que dice El árbitro Para mí fue penal Andrés Parece Había que ver La repetición Para mí fue penal Daba la impresión Daba la impresión Que lo tocaba Sería buenísimo Ver la repetición Y poder Ver más cerca Si realmente Lo toca O no lo toca Si realmente Fue un engaño Por parte del delantero O fue falta penal Bien señores Tenemos la repetición De Para mí Bueno Como que no Ahí está Un poquito más atrás Por favor La repetición Compañeros Cambio en ambos equipos Sale en FBP El jugador Roberto Soto Con el número 8 Ingresa Ignacio Con el número 19 Para Valen Versale El jugador Carlos Chemé Con el número 3 Ingresa Santiago Carriel Con el número 2 7 Perdón Eh Chalo Hablando Hablándole ahí ¿No está? Dominica Si nos puede reconfirmar Los cambios Se lo agradecemos De forma enorme Nuevamente Mi querido Me la escuchamos Confirmamos los cambios En FBP Salió el jugador Roberto Soto Con el número 8 Ingresó Ignacio Nevarez Con el número 19 En Valen Salió Carlos Chemé Con el número 3 Ingresó Santiago Carriel Con el número 7 Bueno Entra Carriel Por Chemé Entonces En Valen Y en FBP Salió Soto Con el 8 Y Nevarez Con el 19 Entró a la variante Bien señores Parte ya final 19 minutos Este es Carriel Guillermo Torres Nevarez Que la pide La pelota Se disputa En campo De Valen Lo pone a correr Largo 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 A Orellana Si le acabó La cancha No puede ser No puede ser No No puede ser Este tipo de jugada No puede perderse Por el sector derecho Tuvo todo el tiempo Del mundo Para poder frenar Esa pelota Esperó a que pase La línea Para querer recién Pararla Inconcebible El error De FBP Desperdicia En ciertas jugadas Sale el jugador Javier García Con el número 18 Ingresa Leonardo Massini Con el número 34 Massini Listo Massini Massini No Salud a Natalie Massinari Fuerte abrazo Tremendo Allí en Argentina Un adiós Total Massini Ingresó En el cuadro De Valenberg Ojo Que ojo No pasa nada 20 minutos Antes que hice El árbitro Hay tarjeta Amarilla Y este es para A ver Domínica Parte baja La tarjeta amarilla Para quien fue Bueno era Suárez Domínica te escuchamos Amarilla para el jugador Wellington Suárez Con el número 6 Del equipo Valenberg Listo Ahí está Suárez 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 Por exceso Se nos reclamos Le sacaron Tarjeta amarilla Bien 21 con 5 ¿Sabe que Programa No se puede perder A las 9 de la noche? Frecuencia deportiva De lunes a viernes Vamos con la figura De partido Andrés ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu figura? ¿A quién escoges? Está complicado Está complicado Elegir una figura Me parece que En ninguno de los equipos Hay un jugador Que haya destacado En comparación al resto Pero te va a escoger uno Con mucho mérito Pero si me tengo que quedar Con uno Perdón Por los primeros minutos Me quedo con el lateral derecho Que tiene Valenberg Andrade 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 Que salió al cambio Ya Bien ¿Te acuerdas que tuvo Alrededor de 3 desbordes Interesantes? Dos centros importantes Uno En el que faltó Prácticamente Ese jugador Como Suárez Que únicamente Encabecé la pelota Que vaya decidido A ella Y dos centros más Que tuvo Bueno Que no tuvieron Tal vez un buen destino Pero que siempre Estuvo la intención De él de pasar al ataque Yo me quedo con Suárez Me parece que Ha sido un jugador Muy importante En el Yo lo cojo a Suárez Hoy no nos inclinamos No nos inclinamos Por Por Vanguera El día de hoy Vamos a ver Hay tiro libre Peligroso Ya voy con Doménica Atención Frente al arco Pensé que Era gol Sí Era León León El número 25 Bueno El número 25 Es Es reconocible fácilmente León ¿No? Sí Por la calva Por la calva Sí señor Ahí estaba León ¿No? Le pega Es zurdo Le pega muy bien Pasó prácticamente A centímetros Del poste izquierdo ¿Cuántos centímetros? Usted que es especialista En centímetros Bueno Pasó cerquita ¿Cuántos? Cerquita ¿Cuántos centímetros? Señores ¿Se termina el partido? Eso Termina la cancha En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Voy con Doménica Le pregunto a ella El jugador del partido Doménica ¿Para usted El jugador del partido? Para Para mí El jugador del partido Es Benjamín Vanguera Con el número 11 Debido a que Es el autor del gol Y le pudo dar la victoria A su equipo Vallenberg Bueno ¿Cómo hacemos entonces Para elegir el jugador del partido? Porque hemos dado Tres distintos No hemos concordado En esta ocasión En este partido Primera vez En los que damos Tres jugadores Distintos Cada uno Dio el mejor Si hay que quedarse con uno ¿Sabes qué? He cambiado de opinión Le voy a dar el voto a Vanguera Le vas a dar el voto a Vanguera Por el gol Por el gol Ok Entonces Vanguera El jugador del partido Bueno Perfecto El relacionista público El relacionista público El relacionista público Me dice que también Ah sí El relacionista público El relacionista público Obvio Sí Bueno señores Vamos con El jugador del partido Es el único Que marcó el gol Estamos hablando de De Vanguera Bueno señores Finalizó el Encuentro En la cancha Pocas jugadas Pocas jugadas realmente De peligro Poquísima Pocas jugadas realmente Libanadas Elaboradas Una de ellas Fue la triangulación Que terminó El gol de Vanguera En el primer tiempo Fue un buen gol Fue un buen gol Un buen gol Sin embargo No todo el mérito Fue de Vanguera Porque también participaron Suárez Y León Bien Ok Listo entonces Qué bella que es la cancha De la Universidad Católica ¿No? Perdón Suárez y Hurtado Vamos con el jugador del partido Señores Encontramos con el jugador del partido Benjamín Vanguera Con el número 11 De parte del equipo Ballenberg Definitivamente Se les complicó un poco Poder sacar la victoria Pero finalmente Pudieron sacar los 3 puntos Sí Un partido complicado En el cual FBP también es un buen rival Y creo que hicimos Lo necesario Para poder ganar el partido ¿En qué crees Que deben de mejorar Para el próximo partido Y así poder sacar Un marcador Un poco más alto En goles? Bueno creo que tenemos Que mejorar mucho En cada bloque Tanto defensivo Como ofensivo Ya que tuvimos ocasiones De gol Pero no supimos completarlas ¿A quién le dedicas Esta victoria? Y tu gol Primeramente a Dios A mi familia A mi esposa A mis hijos Y un saludo para la policía ¿Y algún apodo Que tengan en la interna De su equipo Para usted? En la interna No Ven 10 nomás Él fue el jugador Del partido Benjamín Vanguera Con el número 11 Del equipo Valenberg Listo señores Ahí lo teníamos En imágenes Al jugador Vanguera Se parece Máximo Vanguera Un poco La adolescencia Máximo Bueno Listo señores Habrá que hacer Habrá que hacer un trabajo Minucioso En edición Para buscar Acciones realmente De peligro De este partido Porque fueron pocas Quien la tendrá Complicado Será el señor Polo En el momento De editar esto Bueno Señoras y señores Valenberg 1 FBP 0 5 6 7 7 10 10 12 13